La que debe expensas cuatro meses en su departamento de Barrio Parque, en la calle Copérnico, es la señorita, señora Esmeralda Mitre. Ay, no me lo esperamos. Pero acá sí es un caso porque no estaría... Hay un conflicto grande ahí atrás. ¿Qué conflicto? Y ese departamento lo compraron con su ex. Con lo perdido. Con lo perdido. Pero ella vive ahí. Claro, cuando se separan, ellos sacaron un crédito para pagar ese departamento. Y tampoco lo pagan. Ella dice, yo me quedo acá, lo tenían que pagar entre los dos y él le dijo, bueno, entonces te quedas acá pagando. Igual Esmeralda es muy, yo soy la dueña de la Nación, quiero una oficina y es todo mentira. Viste que ella decide cosas. Está la demanda hecha, yo la vi en su momento, en su debido momento. ¿Quién demanda a quién? Hay un reclamo de la persona que prestó el dinero para que paguen. Y no lo estarían pagando. A él y a ella. No es una entidad. No, acá me están diciendo que el departamento está solamente a nombre de Esmeralda, no está a nombre de los dos. La demanda que vi es por el reclamo del dinero que se usó para comprar ese departamento. Estoy hablando del mes de marzo. El tema legal de Darío ya se solucionó, está terminado. El departamento, de hecho, las expensas vienen a nombre de ella. Es de marzo, la demanda. Las tengo y está a nombre de ella. Antes era, como estás diciendo, me lo dice esta persona que es muy allegada, se terminó el tema legal con Darío. Esmeralda vive en el edificio. Es un edificio de gente muy paqueta, en la calle Copérnico, fuera de la incomodidad de que no paga. Son nueve propietarios, imagínate, no paga uno, ya debe dos millones de pesos. Son más o menos 500 lucas por mes. No paga uno y se te desestabiliza todo, porque son nueve personas. No tiene todo el lujo que tiene el yato, porque viste esos edificios antiguos. Sí, porque no es tanto de expensas para esa zona cara, para esa ubicación no es caro. No, sí, en esos departamentos, cuando no tenés pileta, usos múltiples, pagas eso para un departamento antiguo. La seguridad es lo más caro, solamente seguridad, pero no tenés más cosas para mantener que el pasillo, son un edificio antiguo. Son dos pisos, o sea, nueve propietarios. Exactamente, debe dos millones de expensas, cada vez que se las van a reclamar, se queja, se enojada. ¿Pero cuál sería el motivo por el cual no los pagas? ¿Ya está con temas económicos? No, ella, desde que se murió el papá, dice ser la dueña de la nación, que es mentira, que el papá ya lo había vendido y eso ya está en la justicia, y ella está esperando, buscando una herencia que creo que no es tal. No va a pasar. No estaría trabajando y no le entra guita, pero fuera de deber guita, anda todo el día en pijama y descalza por los pasillos, sube y baja y entra así, le grita a todo el mundo, se pelea con la encargada del edificio. Por ejemplo, vive comiendo empanadas de canje, me decía esta persona, y va acumulando cajas de empanadas en la puerta del edificio. Hay olor a empanada en el edificio, están todos histéricos. Y también la obligan los horarios de descanso, cuando ella no está o no puede bajar, a recibir paquetes a la encargada, que la encargada no quiere recibir, porque dice que no sabe lo que son los paquetes. Digo que está re complicada y los vecinos ya directamente les gustaría que pague y que ya Esmeralda no siga ahí, porque no es cómodo convivir cuando es un edificio de nueve personas nada más. Porque así como desestabiliza a las hermanas, se pelea con todo el mundo, va a la nación. No, te regalo a Esmeralda de vecina. ¿Qué ubicación dijiste que era? Es en la calle Copérnico. En Barrio Parque. Es en Barrio Parque. Recoleta. Recoleta. En la isla de Recoleta. También tiene un novio que es complicado, y parece que juntos son de terror y se envalentonan ambos, se pelean. El millonario también. Sí, pero es en la parte de Barrio Parque, ¿viste? En la isla donde está Copérnico. Es muy lindo. Es muy lindo, es hermoso. Hermoso. Es muy linda la zona. Es muy linda la zona, así que bueno, esperemos que después de esto, si el novio es millonario, dos palos no es tanto para un millonario. No estará de acuerdo con el resorcio también. No creo. Trajo ingeniero. Pero el concepto hoy debe ser chiquitito, porque si hay nueve familias nada más. Bueno, que dicen que está solucionado, evidentemente por ahí. Esto me está diciendo alguien que tiene la posta que ya está. Porque por ahí si no lo pagaba, no lo pagaba, porque lo quería hacer de pronto. Es algo que hay con los consorcios, con las expensas, con los edificios. Con los también tenés problemas. No, viste que yo terminé en el consejo ahora. Y te gusta. Pero vas a tener que ocupar de los caños, de las pérdidas. La verdad es que uno tiene ganas de que las cosas se realicen, porque después se empiezan a enojar otros propietarios porque no le arreglan esto, no le arreglan lo otro. Pero con Yurama, con LAM, con los eventos. No, pero yo no puedo pasar nada de cosas. Ni loca. Necesitan algo y yo paso, si puedo, información de servicios, de empresas que pueden trabajar. Nada, porque hay un problema puntual ahí en el edificio que lo queremos solucionar. Hay un chorro también. Es un complejo histórico. Todo edificio histórico, claro. Donde vivos, con tu mamá. Tiene problema de techo quilombo porque tiene 10.000 años, ¿entendés? Pero es una belleza. Entonces queremos obviamente que esté espectacular. Y a mí me da también bronca que no se solucione que un vecino tenga un problema en un techo. O sea... Qué amorosa. Y sí, porque como yo siempre digo, esto es como una obra de teatro. Todos tiramos para adelante. Nos podemos llevar bien o mal, pero tiramos para adelante para que sea un éxito. Entonces un edificio es lo mismo. Lo que pasa es que a veces hay gente que... Y siempre con buena onda y con energía. Hay gente que quiere gastar plata. Terminen el consejo diciendo estas cosas, terminen el consejo. Hay gente que quiere gastar plata en boludeces. Y vos decís, no, flaco, no está para poner un espejo. Es que las expensas ahora están muy, muy caras. Entonces uno tiene que ser muy consciente. Pero porque para un tarifazo, los sueldos, o sea... Hay gente que es propietaria, que entonces tiene más interés de que las cosas sean de cierta forma. Esto es propietaria. Y hay gente que es inquilina. Yo sí, yo creo que esté todo impecable. Pero hay gente que tiene, por ejemplo, como inversión un departamento y no le importa si le va bien o no va bien el consorcio. Bueno, eso es lo que pasa mucho en el SATO. Por eso cuando estás en el consejo tenés que vivir en el lugar. Porque sos consciente de lo que pasa y estás viviendo y transitando la misma situación que un vecino. Bueno, doy por finalizado el tema legal. Está cara, vamos a ver el comparto del día y lo debatimos entre todos. Dos personas que se aman y lo cuentan en redes, por lo menos él. Porque ya hasta ahora no vimos que le haya declarado el amor, él sí. Griselda Siciliani, que nunca en todos estos años apareció con ningún novio, de repente al gordo lo muestra y lo declara. Oiga, señor, ¿qué hace? Le dice. Y el gordo con su hermosa sonrisa. La sonrisa que tiene el gordo está. Es hermosa. Es hermosa. Se está expresando, claro. Cuando uno tiene chongo nuevo, chonga nueva y está contento, uno lo muestra a la vida. Lo que sí, cuando las cosas no funcionan, crucemos los dedos, que esto dure para siempre. Tenemos que saber que cuando abrimos la puerta, cuando todo está mal, vos no podés. Es tratar mal a la prensa, decir no hablo y todo eso. Digo, hay que ser amable igual. Y el gordo sí le pone te amo y qué sé yo. Así que el gordo es... Es pasional. Es sensible. Es pasional. El gordo es sensible, tiene amor para... Viste, enero, febrero ama una, mayo, junio, julio ama otra y él anda así por la vida. Tiene mucho amor para dar. Sí, tiene mucho amor para dar. A veces le da toda jugueta. Tiene mucho amor para dar. Ay, lo enojado que está Feynman con tu papá. ¿Qué le pasa ahora? El problema es que se crea técnico mañana Scaloni y diga no, yo quería... Y ahora como jugador un fenómeno, como persona detestable. Alguien tiene que decirlo. Sí, ahora estás bien de timing lo único, Edu. La verdad es que no lo sigo y no comparto absolutamente nada de lo que piensa este hombre. Y esto, tarde, querido, se te pasó el tren para decirle esto, amoroso. Y todo el mundo decía, pero si Scaloni no se hace problema, ¿por qué se hace problema Feynman, chicos? Estamos todos locos.